Hola amigos, en esta sección vamos a compartirles hacks comprobados por los expertos de nuestro canal y que efectivamente funcionan. Si quieren hacks de alguna temática en particular, no olviden dejarlos en los comentarios para que podamos investigarlos y traerles diferentes soluciones como en el video de hoy. El video de hoy es algo especial. ¿No les pasa que ya no pueden confiar en sus amigos? ¿Los grupos de Whatsapp son pura conspiración y venganza? ¿Buscan en cada mensaje un doble sentido? Esto se debe a que todos, y con todos me refiero a todos, padres, abuelos, mascotas, están jugando a la mangas. Si están acá, no quieren saber de qué se trata, sino de cómo destrozar a sus seres queridos. En el juego, claro. Como se trata de una entrega especial, este video va a estar dividido en dos. En esta primera parte, les traemos 7 hacks para ganar siendo tripulante en a mangas, y desemascarar a esos odiosos impostores. Hack número 1. Trabajo en equipo. Antes que nada, hay que entender que cuando se es tripulante, la gloria es menos atractiva. La clave es que los tripulantes trabajen juntos para que el impostor tenga menos herramientas para liquidarlos a todos. La comunicación es algo clave. Traten de ser claros con el resto del equipo y no hagan que sospechen de ustedes. Propongan hacer las tareas de avarios y moverse en grupos para que los impostores no puedan apuñalarlos a solas en la sala de electricidad. Sí, nos ha pasado mil veces. ¡Es hora de parar! ¡Es hora de parar, ¿vale? Hack número 2. Las tareas. Tengan en cuenta que hay dos maneras de ganar. Expulsando a los impostores de la nave o completando las tareas. La primera puede ser más divertida, pero en el camino se van expulsando al espacio tripulantes valiosos por malos entendidos. Por eso, mientras tratan de no ser partidos al medio, hagan las tareas lo más rápido posible para obligar a los impostores a actuar más deprisa, logrando así que ellos cometan errores que los delaten. En la misma línea, intenten atender a los sabotajes. Ahí es donde los tripulantes pueden desenmascarar a asesinos en potencia que siempre quieren dejarnos sin oxígeno. Hack número 3. El uso de las cámaras de seguridad. Siempre conviene que haya alguien monitoreando la actividad de la nave para tratar de descubrir potenciales impostores. Una manera de hacerlo es a través de las cámaras de seguridad. Lo conveniente es turnarse para detectar actividades sospechosas. ¿Qué jugada fue esa? Pero tienen que tener mucho cuidado, porque es una actividad que, por lo general, se hace solo. Y los convertiría en brancos fáciles de ser apuñalados por la espalda repetidas veces. ¡Busca o se arruin! ¡Muda, muda, 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 muda! ¡Muda! ¡Hack número 4! Ser medidos. A nadie le gustan los soplones. Se me ha informado que uno de los presentes es un soplón. ¡De acuerdo soy yo! ¡No puedo evitarlo! ¡Me encanta hacer soplón! ¡Me hace sentir importante! ¡Ya eres historia! Así que traten de ser medidos en los debates. A menos que puedan decir que efectivamente vieron al muñequito violeta atravesando con su lengua el cráneo del naranja. Generalmente, esta actitud, a menos que esté muy bien fundamentada, suele levantar sospechas entre los jugadores. No pierdan credibilidad en su grupo, es fundamental que nadie descifre como juegan. Recuerden que la regla número uno del juego es no confiar en nadie. Así que traten de no generar más desconfianza aún, haciendo que los manden a dar un paseíto por el frío espacio exterior. Si bien el reflejo es reportar a sus compañeros apenas ven un cadáver, traten de investigar la escena como si fueran personajes de una serie policial. Fíjense si hay alguien merodeando por la zona. Si vieron salir algún jugador o moverse sospechosamente. Si hay requillas de ventilación o lo que fuera. Toda la información que junten va a servir al momento del debate previo a la votación. Quizás sus datos, junto a los de otros tripulantes, sirvan para revelar impostores y evitar que asesinen a toda la tripulación. Hack número 6. Los sabotajes. Como bien sabemos, los impostores tienen la habilidad de generar sabotajes en la nave. Eso es clave para ellos porque obligan a bailar a los tripulantes al ritmo que ellos quieren. Es por eso que para desarmar la estrategia de los impostores, cada vez que haya una alarma de sabotaje hay que tratar de moverse en manada y lograr no ser presa fácil para ellos. También es una buena manera de detectar impostores, ya que ellos no pueden solucionar sabotajes. Caray, creo que todos son tontos, menos yo. Entonces, leer su comportamiento en esas situaciones puede ser clave para llevarlos ante la ley y expulsarlos al frío y oscuro universo. Hack número 7. Hazlo personal. Una de las cosas que, como especie, nos cuesta tolerar es que nos troleen. Es por eso que tenemos que usar a favor esta característica humana. Si ustedes tienen una sospecha sobre quién puede ser el impostor, no duden en empezar a molestarlo. Usen sus más bajos instintos y traten de volverlo loco. Lograrán que el impostor desea asesinarlos tanto como para cometer una imprudencia y ser descubierto. Traten de convertirse en señuelo y luego siempre estar acompañados por otro jugador o en lugares donde haya cámaras de seguridad. Esta estrategia es la más osada, pero también la más satisfactoria. Saber que le tendieron una trampa al asesino para convertirlo en el cazador cazado es una de las cosas más dulces para saborear en el Amangas. Y así concluye esta serie de Hack para ser los mejores tripulantes en su partida de Amangas. Dejen en los comentarios si estos trucos les sirvieron para ser un jugador solicitado en todas las partidas y convertirse en la envidia de sus amigos. También pueden comentar pidiendo consejos o hacks sobre alguna temática que elijan. Recuerden que pasarán por nuestros controles de calidad y una vez comprobados y chequeados, serán compartidos con ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo video.